El departamento de justicia radicó hoy denuncias contra el reconocido catedrático y geomorfólogo el doctor José Molinelli por presunto aprovechamiento de recursos de la universidad en un proyecto para las comunidades especiales. Molinelli tendrá que ir a vista preliminar junto al ex secretario auxiliar de planificación de comunidades especiales, Francisco del Monte. Trabajos de investigación, estos eran trabajos de lucro personal para una corporación y para el profesor en su carácter personal. El profesor Molinelli es una de las autoridades máximas en Puerto Rico y posiblemente en el mundo relacionada a la geomorfología. Y como tal, mi cliente todo lo que ha hecho y todo lo que hizo fue recomendarle a los arquitectos que utilizaran el mejor recurso disponible. La fiscalía alega que Molinelli utilizó materiales e instalaciones de la Universidad de Puerto Rico para desarrollar planos de geosistema, una compañía suya que dio servicios a las comunidades especiales. El licenciado José Andreu sostuvo que este caso es parte de la persecución contra los ex funcionarios y personas vinculadas a proyectos de comunidades especiales. Vaticinó que el caso de otra profesora universitaria, Linda Colón, y el de Molinelli se caerán. Gracias.